Aquí tenemos esta hermosa negrita zeta zeta La famosa negrita zeta zeta de Singer Muy bonita, trabajando perfectamente Hace costura recta y zig zag Está en muy buen estado, todas sus partes son originales Ahora vamos a hacer zig zag La vamos a dejar con esta muestra de costura bien negrada No olvides suscribirte al canal Para que puedas ver el video siempre que quieras Y todos los videos del canal Comenta, le da el like Y te suscribes Listo Ahí la tenemos, esta máquina está hermosa Pintura y todas sus partes son las originales No ha sido reparada, no ha sido restaurada Y está funcionando perfecto Tal cual como vemos aquí en la muestra de costura Con la que se entrega Incluye los carreteles y el aceite lubricante Tiene su pedal, su lámpara, su motor Todo original Singer Una máquina de colección Muy bonita, completamente funcional Ideal para todo tipo de telas Sirve para trabajo pesado por lo que es metálica Es una máquina pesada Ahí la podemos apreciar Tiene apenas algunas marcas del uso Los detalles normales, algunos rayoncitos Pero en general está en buen estado Y tanto la pintura como todas sus partes son las originales Listo Ahí está, esta negrita ZZ La famosa de Singer Una máquina que vale la pena tener, conservar Sería un regalo ideal Ahí la tenemos Viene también acompañada con esta guía Que nos va a ser muy útil a la hora de coser Le damos así Algo Y Lo 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 Lo